Diputados calificaron de preocupante que en menos de 72 horas hayan muerto nueve personas de manera violenta en distintas provincias del país. Esperan que las autoridades tomen medidas sobre el tema y apliquen los correctivos. Claro que preocupan. Preocupan al Congreso Nacional, preocupan a la justicia, preocupan al Poder Ejecutivo y preocupan a la sociedad en sentido general. Por eso creo que los organismos que están a cargo de la seguridad ciudadana tienen que hacer mayores esfuerzos para que estos hechos no se sigan produciendo. Y seguirán hasta que no modifiquemos la ley de la policía. Modifiquemos esta policía. Mira lo que declara, lo que denuncia el senador. El senador de Baní oye lo que denuncia y no es capaz el ministro interior de llamar al jefe de la policía, de llamar al de la dirección de control de drogas y que den una declaración de por qué el senador lo está acusando de eso. Pero eso no se resuelve con eso. Eso no se resuelve con eso. Yo pienso que el primer problema de la delincuencia está en la prevención. Nosotros estamos en la obligación de continuar fortaleciendo los niveles de educación y buscar un mecanismo en que la juventud pueda insertarse en algún mecanismo que le dé rentabilidad. Está muy floja la atención del gobierno a la prevención de casos lamentables. La educación en la prevención es importantísima y creo que es lamentable. Se recuerda que el caso más reciente fue el hallazgo de tres cadáveres en La Romana.